También en Cartago, pero en otros temas, en el sector de lo que es las vueltas de Tucurrique, esto en el distrito de Jiménez, se dio también un altercado, un incidente que dejó como saldo un oficial de la Fuerza Pública fallecido, identificado como Edwin Núñez, y quien se encontraba atendiendo junto a otro compañero una alerta por un caso de violencia doméstica. Cuando llegaron al lugar, se topan con un hombre bastante agresivo, armado con un machete, quien cuando va a ser detenido, la emprende contra los oficiales, uno de los policías repele el ataque con su arma de reglamento, haciendo dos disparos, y uno de ellos impactó al oficial, a su compañero, y lamentablemente fallece en el sitio, mientras que el sospechoso de la agresión también resultó herido y fue trasladado a un centro médico en una condición delicada. Estos hechos se dieron a eso de las 8, 9 de la noche, allá en un sector bastante alejado del centro de Tucurrique, y que pues ahora está bajo investigación. Así reaccionaron varias de las personas que estaban ahí en el lugar, sobre todo la presunta víctima de lo que fue esta agresión por parte de su compañero. Otro compañero sacó el arma, detonó dos disparos, y él gritó, cuidado porque aquí está mi hijo. En una de las siguientes detonaciones fue el que le dio al compañero. ¿Dónde le dio? No sé, porque estaba oscuro, no vi. Y en la siguiente detonación se la dio el compañero en la parte de toda la... Una situación bastante confusa y que estaremos pendientes a que las autoridades judiciales y tanto del Ministerio de Seguridad Pública también brinden algún detalle sobre este incidente que deja un oficial fallecido. Hernán Barrantes, Noticias Represente. Hernán, muchísimas gracias por este reporte.